Este viernes 2 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el acto formal de entrega del edificio del Movimiento de Vida Independiente, en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. Este acto contará con la participación de los representantes de la Embajada de Japón, así como autoridades del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad y de la Municipalidad. Este día se hará la develación de una placa al edificio por parte del Embajador de Japón. Precisamente en marzo de 2018 se llevó a cabo la ceremonia de firma de contrato de donación entre la Embajada de Japón y la Asociación Centro de Vida Independiente Morfo. Esto con el fin de construir el centro de capacitaciones, reuniones, charlas, seminarios, foros, apoyo legal y emocional, coordinación de asistentes personales, asesorías, incursión laboral y educativa, planeación y coordinación de actividades de concientización, entre otras cosas. La obra se concretó en un terreno que fue donado por la Municipalidad. En primer lugar, la Embajada les donó 40 millones de colones para el edificio y posteriormente recursos para la tapia. Cabe indicar que entre el 2012 y 2017 se concretó el proyecto de cooperación técnica de Yaica para apoyar a todas las personas con discapacidad de la región brunca para que pudieran desarrollar una vida independiente. ¡Gracias!